Liturgia de las Horas Laudes, Jueves de la Cuarta Semana de Cuaresma Cuarta Semana del Salterio Salmo Invitatorio Antífona A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con aclamaciones, sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Igno. Pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir te empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados, pero, ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Amén. Salmo 142 Antífona En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Cántico de Isaías Antífona El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Festejen a Jerusalén, gocen con ella. Todos los que la aman, alégrense de su alegría, los que por ella llevaron luto. A su pecho serán alimentados y se saciarán de sus consuelos, y apurarán las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela, así los consolaré yo, y en Jerusalén serán consolados. Al verlo, se alegrará su corazón, y sus huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Salmo 146 Antífono Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Alaben al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonen la acción de gracias al Señor, toquen la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes preparando la lluvia para la tierra, que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre, que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que grasnan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Lectura breve Primer Libro de los Reyes Nosotros, Señor, somos tu pueblo y tu heredad. Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel para escuchar todos sus clamores hacia ti, porque tú nos separaste para ti como herencia tuya de entre todos los pueblos de la tierra. Responsorio breve Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador Me cubrirá con su plumaje Él me librará de la red del cazador Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador Cántico evangélico Antífona No es que yo quiera invocar a mi favor declaración alguna prestada por los hombres si aduzco esta es mirando por su salvación dice el Señor Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no es que yo quiera invocar a mi favor declaración alguna prestada por los hombres si aduzco esta es mirando por su salvación dice el Señor preces celebremos la bondad de Dios que por Cristo se reveló como Padre nuestro y digámosle de todo corazón acuérdate Señor de que somos hijos tuyos concédenos vivir con toda plenitud el misterio de la iglesia a fin de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un sacramento eficaz de salvación acuérdate Señor de que somos hijos tuyos Padre que amas a todos los hombres haz que cooperemos al progreso de la comunidad humana acuérdate Señor de que somos hijos tuyos haz que tengamos hambre y sed de justicia y acudamos a nuestra fuente que es Cristo el cual entregó su vida para que fuéramos saciados acuérdate Señor de que somos hijos tuyos perdona Señor todos nuestros pecados y dirige nuestra vida por el camino de la sencillez y de la santidad acuérdate Señor de que somos hijos tuyos porque sabemos que somos hijos de Dios llenos de confianza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Padre lleno de amor concédenos que purificados por la penitencia y santificados por la práctica de buenas obras sepamos mantenernos siempre fieles a tus mandamientos y lleguemos libres de culpa a las fiestas de la pascua por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén y y y y y y y y